¡Suscríbete al canal! Y con la misma ya tenemos arma Para poder ir a sacar a los bosses, invocarlos y demás Me acompaña Carrasco como siempre Luego se va a venir con nosotros a darse una vuelta Así que nada ¡Comenzamos! ¡Hey! Ahora tú y yo a tu derecha No, vamos a los dragones ¿Te ves, no? Eh, sí, claro que te veo Aquí, coño Vamos, siempre están por la nieve El alfa siempre está en la nieve Vamos, no hay problema, este lo duele matado Este lo duele meto Matar no mata una mierda Para no le subir el melee Para que no me mataran a los bichos Para tamearlo y que no le quitaran la vida Para hacerle el 100% de timing De efectividad Sube, Fergie, sube A ver Mira ahí Mira, los que haces de todos los colores ahora Hijos de puta Y este lo vas a tener por aquí ¿Dónde está este cabrón? Lo he visto justo aquí En este lado de mi izquierda Ya, pero se ponen a pegarse, tío Y... Y empiezan a pegarse, a pegarse, a pegarse Con todo y se van para Sevilla Ah, mira, ahí está el de veneno Hola, veneno Vamos a mandarla a dormir ya Vigo, se ha metido en el puto pino ¿Te está dando aquí? Sí Y yo a él también Hostia Sí, me sube el torpor, sí Tiene que haberme traído Algunos estimulantes también No te preocupes No te preocupes Ya lo tienes ¿Ha caído? Vale, lo veo De hecho que lo dormíamos ¡Métele Kibbles! ¡Kibbles! Venga, tírame algunos por acá Con eso le subes más nivel Usted también es mejor No me todo el otro que coma Lo que más le guste ¡Bua! Brutal, tío A ver, ¿dónde estás? ¡Carrasco! ¡Carrasco! Estoy detrás tuyo Vale, toma los Kibbles Vamos, quedátelo Vamos, quedo Venga, vale Pues ya está Pues ya tengo dragón de veneno ¿Qué pasa, machote? Nivel 610 se ha quedado No es lo más tocho que hay Pero vale Ya me iré pillando otro Con ese ya podrás tamear Todo lo que te... No, pues sí Con el agente Voy sobrado ¡Hala! Se ha quedado Se ha quedado pilladete De torpor, ¿sabes? ¿Me sigue el puto dragón? Venga, volvemos pa' casa Pues bueno, ya estamos en casa Ya tengo todo el equipo dragón Me falta el alfa Que lo voy a clonar Enseguiditas Ahí está Al suelo Sí señor Guapísimo Oh, bugué también esto Que te mueres, tío Esto que hace esto más grande No me caben todos los bichos aquí Yo parecía que no Pero la cuevita esta Vamos a buscar al alfa Que le saque el ADN Y me lo clono Que van de cojones, tío Sí, lo he visto antes también Vale, lo veo al alfa, al dragón ¿Lo ves al alfa? Sí, sí, lo tengo aquí delante mío Está pegado al desierto Eso es Está ahí el hombre Sí señor Dale, tío, dale Lo que pasa es que Le gusta pegar la toma en a mí Se pone a pegarse Contómenos conmigo Sí, sí Y se... Esa va a pegarse Está va a pegarse ¡Suscríbete! 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 ¡Buenos falta! ¡Montar las máquinas! ¡Suscríbete! los bichos. Bueno, ya tenemos todo cerrado, vamos a meter el ADN aquí dentro. Start Process, no, vamos a meter primero las cositas, pero vamos a meterle Wiren ADN, Wyvern ADN y Carnet Prime, todo lo que tenga yo por aquí, 4 milipigros que tengo más que suficiente para clonarme este bicho. Esto por aquí, y esto por allí. Metemos la carne y comenzamos el proceso, ahí está. Hola amigo, ¿qué tal? Te estoy clonando, lo sabes, ¿no? No sé por qué pijo nos ataca. Sí, sí, tú atácame ahí tú lo que quieras. Vale, 1% de proceso. ¡Hostia, que me da el cabrón! ¿Tendrá cojones? Me está reventando el hijoputa. Tengo que tener cuidado con esto, ¿eh? Se me da el fuego. Joder, es que me ha hecho polvo el cabrón en un segundo. Venga, 10%, vamos. Venga, 10%, vamos. Preset to fit. Venga, va. No estamos tameando. Tengo que estar loro para ir dándole comida conforme él quiere. Venga, 99%, ya casi está. No se ha cansado de atacarme en todo el rato. Se ha dido por lo menos 20 minutos. El proceso es bastante lento, la verdad. Pero bueno, la recompensa va a ser de puta madre. Vale, ya tengo dragón. Se ha salido todo de la... ¡Oh! Level 810. Tío, esto es la cosa más cheta que he visto aquí. Y me da el ADN otra vez. Me hace falta una silla de Alfa Wiren. 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 Hay una manía de llamarle Wiren. Cuando es Wiren. O Wiren. O Winen. Así que vamos a hacer la silla. ¿Me sigue? Sí, me sigue mucho. Hola. ¿Cómo se ha ido ese cabrón? Ven, sígueme. Por aquí vamos al otro lado, que el otro lado es más... Es más gracioso. Vente para acá. Quédate ahí, que te voy a poner una silla a tonais. A lo mejor tengo alguna silla que me haya andado por ahí de Alfa. Vamos a moverlo. Patapín, patapín. Patapín, patapín, patapín. Alfa. A ver. Vale. Nexus. Nexus, Alfa Wiren, Saddle. Vale, ese es para el Nexus. Legends. Legendary. Alfa Wiren, Saddle. Pues sí, tengo alguna. De puta madre. Venga, vamos a ponérsela. 810, tío. Qué locura de bicho. Tiene dos evoluciones. Una a Prime y otra a Zombie Weaver. Que me harían falta Cerebro de Zombie Weaver. Y para este me harían falta 30 corazones, Alfa de Rex y Alfa Argentavis ADN. Podemos incluso evolucionarlo hoy mismo. Vamos a evolucionarlo, qué cojones. Alfa Argentavis, hemos dicho, y que más. Y Rex. Y vamos a hacer nuestra primera evolución hoy. Y va a ser del dragón, ni más ni menos. Terrorbeard. Treinta corazones que me cojo. Salicoterion. Argentavis ADN. Y Rex ADN. Rex ADN. Bueno, primera evolución. Evolución. Ovulación. Primera evolución. Vamos a ver qué tal evoluciona este chaval. Voy a ponerme esto de la vez donde tiene que estar. Vamos a ver. Carno, ¿no? Tengo aquí un montón de ADN porque hay que robarlos todos para poder... Ya no se pueden tamear los Alfa, hay que clonarlos. Alfa, Wiren. Rex. Argentavis. Treinta corazones. Ahí vamos. Veintidós. Y treinta. Y yo creo que así... Es como se evoluciona. Vamos a alejarnos. No va a ser que se lia el bar de aquí, o por lo menos para poder ver lo que pase. Venga, evoluciona, Charmander. Lo que no sé es si tiene que haberle subido los niveles primero, antes de haber hecho esto. Ya la hemos cagado, seguro. Podría pararlo en algún momento, no. Venga, comienza la evolución. Vale, sale aquí un Aura de aquí, todo guapa. Como en Pokémon GO. Venga, Charmander. Evoluciona. Charmilleon. Miego, hostia, que guapo. Sale lo de Combs Alive. Combs Alive. Ark. Qué guapo, tío. Sí, señor. Y yo, evolucionado. Qué guapo, tío. ¿Dónde está? Mira, lo sigue siendo 810. Me cago en mi vida. Quieres pararte. Nervioso. Le ha cagado. Tenía que haberle subido todos los niveles primero. Tiene que haberle subido primero todos los niveles. Qué mal lo he hecho. Qué mal. Qué putamente mal. Pero bueno, ya para la próxima lo sé. Y este puede evolucionar a Legendary Power, Legendary Poison, Legendary Speed y a Dodo Wiren. Bueno, aquí necesitaríamos todo esto se puede. Todo esto se puede. Legendary Power, que sería el rojo. El de... Sí, señor. Vale, pues he desperdiciado ahí 30 corazones y unas cuantas cosas más, pero bueno, merece. No merece, no está mal. Vamos a ponerle el saddle. Yo creo que igual lo que ha subido ha sido las estadísticas. Voy a levearlo un poco. ¡Vámonos! Vamos a ver lo que pega esto. Vamos a pegarle al Power este. No pega un carajo, tío. Pega como un alfa normal. Me cago en la puta. Qué mal lo he hecho, coño. Qué mal lo he hecho. Venga, sí. Vaya una mierda. De alfa que he hecho. Al fin es. Lo hubiera hecho bien hecho. Pegaría 3 o 4 millones. Una vez que le subas todo. El melee y el copón. Me metía más que... Vale. Le he metido... Creo que son 21 millones de vida. 1, 2, 3. 1, 2... A ver. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 217 millones de vida. Qué locura. Voy a dar una poción de esas para recuperarlo y me lo llevo. Pues no, está mal. Se puede quedar mucho mejor. Hostia, hay otro. Mira esto aquí en el agua. Voy a matarlo. Me da los mocos. Y los corazones de alfa. 1.700. Pega, tío. Podría pegar 4 o 5 millones. Me cago en la puta que lo paré. Pero bueno. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os da gusta, dejadme un like. Ya sabes que te queda. Sale aquí el botón de suscribirte. Le da la campanita. Te salen las notificaciones. Y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, gamers. Chau.